Continuamos con más información y tuvimos que esperar hasta el 28. No soy Andrea, le voy a decir a Vivi, pero le voy a contar que sigo cada sorteo del otro lado o de la consola o atrás, al lado de mi compañera, en realidad del otro lado. Hola Viviana, buenos días, muchas gracias por estar del otro lado. Soledad es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, me habían avisado que no estaba Andrea, pero bueno, por supuesto, como siempre, es un placer comunicarnos y bienvenido sea a quien tenga ganas de entregar plata, así que no vamos a andar discriminando, sea quien sea, la idea es entregar plata, así que para eso estamos. ¿Vos cómo estás? Bien, lo mismo digo acá, nerviosa ocupando el lugar de Andrea, que no es fácil, te cuento, ¿eh? Pero bueno, cuando salimos al pelo tiene otro gustito, así que vamos a ponerle toda la energía y la buena onda para que salga perfecto, ¿te parece? Por supuesto que sí, dale. Bueno, vamos a contarle a la gente que estamos haciendo un nuevo sorteo de cartonado en la ciudad de Pehuajó, que tenemos como siempre el premio del Cuaterno en primera instancia, que es la posibilidad de duplicar para el próximo sorteo las chances de lo que tiene que ver con el dinero. Tenemos 3.000 pesos de línea, 10.000 pesos de cartón seno, si lo hacen postreo a la bola, 39. Y si lo hacen antes, hay un pozo acumulado de 49.700 pesos. Así que, mucha plata en juego. Qué lindo, qué lindo el pozo acumulado, me encanta. Entonces, crucemos los dedos a ver si le toca a alguien, que por supuesto, como siempre digo, todos se lo merecen, pero dice que uno siempre tiene el corazoncito cuando nombre el ganado y dice, ¡ay, sí, la verdad que sí! Sí, es cierto. Bueno, desea que nos traslade a esa emoción. ¿Vamos a arrancar entonces? Dale, dale, dale. Hacemos la velocidad del bolsillo. Les recordamos a todos que además de escucharnos, nos pueden ver en vivo y en directo a través de la página de nuestro canal de YouTube. En este caso, para buscarlo, ponen cartonado, Pebojo, sorteo en vivo y la cesateo. Vamos con el primero de las bolillas. Número 52, 5-2. ¿Hace frío? ¿Cómo amaneció, Pebojo? Está lindo, 7 grados, 8, no hace frío, pero estamos en invierno, Vivi, no podemos pretender otra cosa. ¿No te dieras un placer mayor levantarte y quedarte un rayito de sol? Y sí. Porque a diferencia de otros días, no está nublado, que eso está bueno. Igual venimos de noche casi acá, así que no lo vemos. Es más, nos pasa los días que llueve, que venimos y no está lloviendo, y los oyentes nos mandan mensajes de, está lloviendo, ah, no, no sabíamos, le decimos. No, no, salió a las 8 y ya ves que empieza a amanecer un poquitito más de breve y cuando está despejado se nota. Es cierto. Bueno, vamos a retomar entonces el siguiente número, el segundo en este caso es el número 45, 4, 5, vamos con otra bolillita, rayita abajo, así que es el 89, 8, 9, próximo, es el número 38, 3, 8, y estamos entonces en el sorteo del cartonado este 28, que lo esperamos un montón este sorteo. Sí, me imagino. Siguiente número, 6, 0, 6. Uno más, es el 22, 2, 2, siguiente número, 35, 3, 5, vamos con otra bolillita que cae, es la número 59, 5, 9, próxima, un número chiquitito, es el 4, 0, 4, nos recordamos a todos que estamos buscando el primero de los premios, que es el cuaterno. El cuaterno. El siguiente número, 34, 3, 4, llevamos a 10 bolillas extraídas. Próximo, número 60, 6, 0, siguiente, 44, 4, 4, ¡ay, llegó, llegó el cuaterno! Tenemos, sí, tenemos dos ganadores. Les cuento que en este caso, para el primero los números son 34, 44, 60 y 89, corresponden al cartón 209 y el titular, en este caso, es la señora Evangelina Miranda. Evangelina Miranda, entonces, es la ganadora de un cartón para el próximo sorteo. Y otro cartón más va para los que tienen los números 6, 22, 35 y 44, correspondientes al cartón 96, y es la señora Rosa Benitente. Rosa Benitente y Evangelina Miranda son las que para el próximo sorteo tendrán un cartón gratis. Exactamente, un cartón extra, así siguen sumando chances. Vamos ahora por el premio de la platista, como digo yo, ahora se pone jugoso. Vamos por los 3.000 pesos. Exactamente, los primeros 3.000 pesos que corresponden al premio de la línea. Vamos. Hacemos girar el bolillero, cae la primera bolilla, y es el número 61, 6, 1. Siguiente, número 17, 1, 7. Vamos con otro, ahora cayó, es el número 11, 1, 1. Siguiente, número 16, 1, 6. Vamos a ver la bolillita, ahora sí, 46, 4, 6. Siguiente, número 56, 5, 6. Vamos con uno más, es el 9, 0, 9. Siguiente, el 20, 2, 0, y coincide con el orden de bolilla, que también es la 20. Próximo número, 26, 2, 6. Siguiente, 81, 8, 1. Vamos con una más, 82. Vamos a recordar a la gente también que con respecto al cartón extra, no es que de tu cartón el que vos ya tenés y estás participando, participás gratis el próximo sorteo, sino que adquirís un nuevo cartón que viene gratis. Bueno, después se verá si lo continuás o no, pero el cartón que vos tenés y con el que estás participando hoy no es el mismo cartón el que vas a tener para el próximo sorteo al adquirir, en este caso, Evangelina Miranda y Rosa Benitente. ¿No es así, Vivi? Pero, más claro imposible. O sea, no pueden decir que no han tenido una excelente maestra que en este caso de Soles lo ha explicado con el sumo de detalles. Como les digo siempre, el cartón es una opción más que suma. No quiere decir que esto los inhabilita a no pagar el cartón que ya vienen jugando. Por supuesto, de no quererlo, pueden optar por el cartón que se les fue entregado como ganador el cuaterno y desestimar el que venían trabajando siempre. O seguir con los dos. Por supuesto, yo siempre digo, si te vino de arriba, aprovecharlo. Y aparte por algo es, ¿viste? Exactamente. Esperalo, esperalo, que ahí se va a traer suerte, seguramente que es así. Perfecto, seguimos entonces con otro número. 24, 2, 4. Llegamos la línea. Siguiente número, 12, 1, 2. Vamos con otro. Es el 19, 1, 9. Uno más. Es el 39, 3, 9. ¡Llegó! ¿Escucho la chicharra? Sí, la escuchamos. Perfecto. Y en este caso no se comparten. Vamos con los números 11, 39, 45, 52 y 89. Son los cinco números correspondientes al cartón 91. ¿Y vos qué decís? ¿Señor o señora? Señora. Perfecto, Gloria Puntera, ganadora de los 3.000 pesitos de la línea. Gloria Puntera, entonces, es la que se adjudica 3.000 pesos en la línea del cartón. ¡Ay, qué lindo! Para, no sé, compartir alguna cena con Gloria, por ejemplo, que nos invita a las dos. ¿Qué te parece? Vale, me encantó. Yo en una horita llego, estoy a 100 kilómetros y que llego, ¿eh? Me avisan una horita y media más o menos, me baño, me peino bien y salgo. Vamos con otro más. Ahora sí, estamos buscando el post acumulado. ¿Por qué no? Tenemos 27 bolitas extraídas. Recuerden que esa es la bolita número 39. Así que en margen tenemos. Matemáticamente las posibilidades extraídas. Vamos entonces. Vamos con otro numerito. 79, 79. Uno más. Y es el número 57, 57. Siguiente es el número 40, 4, 0. Bien, vamos con otro, ahora sí, 69, 69. Superamos ya las 30 bolitas, vamos justamente por la 31. Vamos ahora con la que cae, que es en el orden de la 32. Y el número en este caso es el 86, 8, 6. Una más. 33, 3, 3. Vamos a correr bolichas, porque está muy al borde de la mesa, ya veo que se me cae todo. Recordemos por qué número de bolillas vamos, Vivi. Número 33, el orden de bolillas, la que voy a nombrar ahora es el número 34 en el orden de extracción de bolillas. Y para este caso el número es el 83, 8, 3. Quedan 5 bolillitas, ¿eh? Vamos. Una más, 84, 8, 4. Ahí cerquita estábamos. Vamos con otra, es la número 30, 3, 0. Perfecto. Me parece que se van agotando. La siguiente es la número 48, 4, 8. Contame, y matemáticamente, ¿hay posibilidades? ¿Sigue las posibilidades? Se ve a marzo, te lo digo así en este momento, matemáticamente, vamos para el próximo pozo, porque las números no nos dan. Tenemos 37 bolillas extraídas y no tenemos nadie, ni siquiera con 12 aciertos. Así que lamentablemente vamos a seguir extrañando bolillas hasta completarlo como corresponde, pero el pozo ya quedaría bacán. Siguiente número, 65, esta es la bolilla número 38. Y recién nos indicó que hay una persona con 12 aciertos, así que no alcanzaría. La siguiente es la bolilla número 42. La chicharra que escuchan nos avisa que el orden de bolillas es la número 39, lamentablemente nadie completó los 15 números necesarios para cualquiera de los 3 cartones y así llevarse el pozo acumulado, así que va a quedar vacante. Quedó vacante. Pero, me dice que las oraciones cuando tienen ese nexo con el ante del pero, es genial. Pero, hay 10.000 pesos que yo tengo que entregar sí o sí. 10.000 pesos sí o sí, es cierto. Retorne el lápiz, señora, que se lo reboleó, lo tiró, no vaya a calentar el agua para el mate porque falta todavía entregar el premio grandecito, así que agarra el lápiz nuevamente y vamos con el primero de las bolillas. 78, 7, 8. La próxima es la número 10, 1, 0. Seguimos, número 8, 0, 8. Vamos con otro. Es la número 53, 5, 3. Siguiente, número 67, 6, 7. Uno más, y es la 77, 7, 7. Vamos a probar tomando color. Seguimos, ahí cerquita, el número 76, 7, 6. El final de la grilla es el número 90, 9, 0. Nos vamos a la otra punta, a uno de los primeros, el número 2, 0, 2. Seguimos, 55, 5, 5. El próximo es el 87, 8, 7. Vamos con uno más. 73, 7, 3. Atentos, llevamos 51 bolillas extraídas hasta el momento. 23 corresponden a las personas que tienen 12 asientos, 4 a las que tienen 13, y ya tenemos la primera persona con 14 asientos. Ya estamos ahí nomás. Cerquita, cerquita. Cerquita, cerquita. Vamos a marcar la siguiente, la siguiente es la número 49, 4, 9. Tenimos más o menos igual. Siguiente, 58, 5, 8. Una próxima bolilla es la número 29, 2, 9. Vamos creciendo, ya tenemos dos personas con 14. Siguiente, 27, 2, 7. Una más. Una más. Es la número 13, 1, 3. Ahí estamos. Seguimos con 2 con 14. Siguiente, sumamos uno más, ahora tenemos 3. 3 con 14, ya estamos ahí cerquita. 88, 8, 8. Otro más que sumamos. Pasó un 4. Próxima bolilla es la 31, 3, 1. ¡Llegó! Tenemos ganador, sí. ¿Señora o señora? Señora. Ah, pero, ¿cómo bien acertado? Bien femenina, sí. Muy bien, aguante el género, estamos para eso. Vamos con los números para este caso. 10, 24, 48, 52, 77, 2, 30, 53, 60, 82, 8, 16, 29, 31 y 57. Son los 15 números correspondientes al cartón 494 y la titular es Noelia Pereira. Noelia Pereira, entonces la ganadora de los 10.000 pesos. Exactamente, con bombos y platillos anunciamos que una señora se ha ganado el cartón lleno, así que tiene para este fin de semana 10.000 pesitos. Te propongo algo. A ver. A Gloria le pedimos una cena. Sí. Y a Noelia ir de shopping, las tres juntas. Ah, me encantó. ¿Te gustó? Tengo que renovar, sí, sí, me encantó, hay que renovar botas. Aparte hay muchos locales en liquidación donde podemos aprovechar. Sí. Vamos a proponerle eso. A Gloria una cena y a Noelia ir de shopping. Perfecto, me encantó. Por privado se pasa mi teléfono. Dale, dale, dale. Cuando vos coordinás con esa, no te olvides de avisarme. No, no, armamos así como un grupito en WhatsApp, ¿te parece? Sí, ya, me encantó, dicen los grupitos en WhatsApp. Sí, en los social. Es como tremendo. Bueno, Sole, un placer haberte acompañado en este momento. Lo mismo digo. Les recordamos a todos que quedamos al pendiente de la nueva fecha, seguramente en esta semana la definiremos, y el nuevo pozo para la ciudad de Pehuajó, así que les estaremos avisando en el transcurso de los días. Por mi parte, decirles que fue un placer, que sabrían mucho para poder pasar el invierno, como dicen algunos, en el más sentido amplio de la palabra. Así que, a jugar, señores, a divertirse mucho, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Placer enorme compartir este momento contigo. Lo mismo digo que fue un placer, ¿eh? Conocerte a través del aire, podríamos decirnos. Estamos en el éter. Un beso grande, Vivi, que tengas un lindo día. Otro para vos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba un nuevo sorteo del cartonado solidario. ¿Hago un repasito? ¿Puedo hacer un repasito? Bueno, el cartón extra fue para dos personas, con el cartón número 209, Evangelina Miranda, y con el cartón 96, Rosa Benitente. La línea, o sea, los 3.000 pesos, con el cartón número 91, Gloria Puntera, se llevó los 3.000 pesos. Recordemos que el pozo acumulado quedó vacante en esta oportunidad. Y el cartón lleno, los 10.000 pesos. ¡Qué lindo! Con el cartón número 494-494 para Noelia Pereira.